En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El Seminario Propedéutico Nacional San Juan Pablo II en Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua cerró sus puertas por falta de recursos económicos según denunció en redes sociales la abogada e investigadora Marta Patricia Molina Montenegro Molina Montenegro, autora de la serie de informes Nicaragua, una iglesia perseguida remarca que el cierre es el resultado de presiones económicas y agresiones a la iglesia católica de Nicaragua por parte de la tiranía sandinista El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Tork se dirigió hoy nuevamente al régimen de Nicaragua para reiterarle su oferta de cooperación para mejorar la situación de derechos humanos que tan golpeados están en el país frente a la reticencia de las autoridades que se niegan a cualquier contacto Reitero la disposición de mi oficina para trabajar con el gobierno como lo he expresado en dos cartas enviadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y que siguen sin respuesta, reveló Tork en su intervención durante la inauguración de la 53 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra La dictadura nombró a Fernando Diego Sánchez Solórzano como director ejecutivo interino de la Corporación de Zonas Francas sin goce de salario según se establece en el acuerdo presidencial 76-2023 publicado en la Gaceta Diario Oficial Sánchez Solórzano reemplaza a Alfredo Coronel Pichardo quien fue obligado a renunciar al cargo a inicios de junio Una semana atrás de su renuncia se filtró que el exdirector de la Corporación de Zonas Francas había sido separado del puesto por órdenes superiores La dictadura nicaragüense no participará en la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA que inicia este miércoles en Washington, Estados Unidos La última vez que la dictadura participó en una Asamblea General fue en el año 2020 cuando rechazó la inclusión de la crisis de Nicaragua en la agenda del organismo y esta será la última asamblea antes de su retiro de la organización La dictadura sandinista dispone de reformar 8 artículos del reglamento de la Ley 976 Ley de la Unidad de Análisis Financiero UAF para controlar más a los abogados y notarios públicos de Nicaragua para dicho fin ha involucrado al Poder Judicial y ha establecido sanciones inmediatas cuando se detecten supuestos ilícitos El primer cambio en el reglamento es en el artículo 7 en el que se incluye al Poder Judicial para que junto con el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua nombre a los responsables de los órganos que centralicen y analicen la información sobre operaciones o situaciones inusuales que les sean remitidas por los abogados y notarios públicos y los contadores públicos autorizados Y en el ámbito internacional un submarino que suele transportar turistas para ver los restos del Titanic ha desaparecido en la costa este de Estados Unidos desencadenando una operación de rescate dijo a la cadena británica BBC la Guardia Costera de Boston La empresa Ocean Gate que opera estas expediciones confirmó que se trata de un sumergible Estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer a la tripulación de vuelta sana y salva Toda nuestra atención se centra en los tripulantes del sumergible y sus familias agregaron Estamos trabajando para que los tripulantes regresen sanos y salvos añadió Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen El fin de semana hubo una polémica digo desde el viernes estaba la polémica porque personas vinculadas de alguna manera al Frente Sandinista en el pasado y que ahora son miembros de UNAMOS o simplemente no pertenecen no pertenecen a UNAMOS o al MRS pero que si tuvieron algún vínculo con el Frente Sandinista en el pasado enviaron al foro de Sao Paulo esta carta este documento que van a ver ustedes en pantalla y generó polémica primero porque quieren reducir y me parece a mi que ahí es un error de visión absoluto pero bueno el punto es que este documento que ustedes tienen en pantalla indica es un documento largo en el que se cuenta lo que ha ocurrido desde el 2018 y dice que Daniel Ortega y ahí está subrayado ustedes pueden verlo Daniel Ortega y lo que queda del Frente Sandinista se presentan como de izquierda y antiimperialista pero lejos de ese discurso proclamado ya de hace muchos años iniciaron un proceso de abandono de principios que pasó por corrupción alianzas con la peor derecha del país fortalecimiento de un modelo neoliberal que aumenta las ya enormes desigualdades y miseria de la población concentración del poder político y económico en su familia y allegados es por eso que esa es la parte en la que plantean la visión que tienen ellos de Daniel Ortega y yo tengo en la siguiente página doña Aniquel de este documento aquí yo creo que se está cometiendo un doble error primero encasillar a Daniel Ortega un modelo neoliberal Daniel Ortega no tiene un modelo neoliberal es un modelo en el cual no hay ideología es simplemente un aparato totalitario despótico sin ideología sin concepción clara de cuál es el lugar en el que debe de ubicarse porque la única disposición que tienen es quedarse en el poder y eso no tiene ideología simplemente es imponerse en la siguiente página o en una de las páginas finales donde se ve la firma de quienes están suscribiendo el documento se lee esto que tiene en pantalla usted que dice es por eso que solicitamos a los partidos y organizaciones que integran al foro de Sao Paulo que denuncien y condenen al régimen de terror que se vive en Nicaragua que es incompatible con los principios de una izquierda que pretende ser alternativa frente a las injusticias del mundo en que vivimos no se puede ser antiimperialista aniquilando a toda la sociedad civil y suprimiendo todas las libertades solo pedimos que alcen su voz en favor de los derechos humanos en Nicaragua y por los restantes 70 presos políticos y que quienes son gobierno también lo hagan en los organismos donde tienen representantes como las Naciones Unidas la OEA y la CELAC miren yo creo que pedirle al foro de Sao Paulo que entiendan que Daniel Ortega es totalitario que es un régimen que nada tiene que ver con esa revolución que también fue una estafa porque a mí me parece que de pronto también romantizar con la revolución a estas alturas es realmente una cosa que nadie puede verlo como correcto pues simplemente la revolución no sirvió votaron a Somoza sí pero eso resolvió los problemas del país no y esa es una de las grandes equivocaciones seguir romantizando y me disculpan los que firman el documento sé que les voy a caer mal a algunos no es un asunto que yo tenga pues que vamos a hacer es parte porque son personas que conozco algunos los considero amigos pero me parece que es un error decirle a la gente del foro de Sao Paulo que vuelvan por sus fueros para tratar de incidir en lo que hace Daniel Ortega es creer que los pajaritos pueden volar para atrás eso no va a ocurrir hay gente que dice bueno mira el peor esfuerzo es el que no se hace pero estás hablando de ventas completamente cerradas miren lo que pasó Mónica Valtodano se fue a hablar con una de las personas que más influencia tiene en Lula da Silva se supone que eso era para que incidiese en la manera de pensar de Lula y que entendiese que Ortega ha rebasado todo lo probable lo concebible y lo posible en el sentido de de los marcos y las referencias de lo que es un Estado democrático la institucionalidad el respeto a los derechos humanos al Estado de Derecho y las libertades y que pasó sale Lula ahora con una con un proyecto de resolución para lavarle la cara a Ortega entonces si Lula que se supone es un tipo verdad los que suponen eso que suponen que es un tipo sensato que debe actuar de conformidad con lo que debe ser una izquierda democrática o progresista hace esto como se les ocurre que el foro de Sao Paulo va a tener algún tipo de reflexión alrededor de este tema es absurdo absurdo no tiene sentido así que me disculpan creo que están remando contra corriente y además eso de romantizar con la revolución olvídense eso ya no tiene cabida en el mundo de hoy en la Nicaragua de hoy esa revolución va a seguir siendo vista como el origen de lo que tenemos hoy nos guste o no esa revolución parió lo que tenemos hoy y algunos de los que están firmando ese documento no todos pero si la mayoría tienen que ver con el monstruo que tenemos hoy ahí de tirano dictador sangriento en Nicaragua entonces me parece a mí que ese documento pues lo que hicieron más bien es alborotar un avispero porque por sí pues algunos de los que firman el documento generan anticuerpos porque sí por lo que fueron antes y yo de nuevo yo reconozco que están ahora del lado de votar la dictadura pero tampoco puedo cerrar los ojos y decir que algunos de ellos basta escuchar su nombre para que muchos simplemente digan imposible acercarme a esta persona por lo que me hizo por lo que hizo en el pasado o por lo que permitió que pasara en aquella década terrible de la dictadura militar sandinista de los años 80 o sea ahí creo yo faula hacia atrás como diríamos popularmente y este es el otro documento que es la reacción que es la reacción de algunos movimientos el movimiento campesino la fuerza democrática nicaragüense que es el documento que vamos a poner en pantalla ahora que indica lo siguiente alrededor de esta carta que mandaron a los partidos del foro de Sao Pablo que de nuevo les digo es querer bajar a pedradas una estrella esto que si Lula no está haciendo todo el trabajo de fontanero de la de la dictadura planteando una resolución para lavarle la cara imagínense ustedes si ese es Lula el progresista el que supuestamente podría hacer algo imagínense que el resto de enchufados que andan ahí y que están perdidamente enamorados de una izquierda que simplemente ha provocado en la mayoría de los casos desgracias para sus países que dice este documento de los movimientos que reaccionaron los movimientos de derecha lógicamente movimientos que no son sandinistas o que son antisandinistas o que simplemente no están comulgando con el planteamiento dice el documento es totalmente entendible que la izquierda se avergüence de un régimen como el implantado por Ortega en Nicaragua pero los suscriptores de la carta pública erran en su análisis al considerar que el modelo orteguista es un modelo neoliberal obviando que el mismo sólo puede considerarse como un régimen totalitario más bien fascista que usando su formación marxista leninista y su añoranza del estalinismo utiliza las técnicas y teorías de estas ideologías para afianzarse en el poder no existe en su régimen totalitario nada parecido a un régimen liberal ni a una desviación como es el neoliberalismo indica en la primera parte del documento más abajo añaden se valora que los firmantes de la carta abierta al foro de Sao Paulo alcen sus voces más ahora que uno de los fundadores de ese foro pretende convertirse en protector de los regímenes totalitarios más sangrientos de nuestra época pero creemos que es necesario dejar claro que lo que está ocurriendo en Nicaragua no responde a corrientes ideológicas sólo a intereses de una pareja que manejan los poderes del Estado a su gusto y antojo y para su beneficio y para su único beneficio a pesar de la gestión de los suscriptores dice el documento consideramos que todos en Nicaragua debemos asumir responsabilidades y no tratar de desvirtuar las realidades políticas del país negándose a ser un mea culpa por el inequívoco origen del orteguismo es parte de lo que dice este documento que como de nuevo les digo ha generado una controversia porque al final es disparo al aire disparo al aire y sin disparo al aire y con munición mojada no hay nada que tenga como resultado alguna reacción de gente que está ciega la gente del foro de Sao Pablo déjenme decirle por favor es gente que está ciega gente que no ve más allá como decía una canción de Rafael la gente que no ve tierra más que tierra no hay manera de encontrar algún eco verdad alguna consecuencia enviando una carta al foro de Sao Pablo porque el foro de Sao Pablo es un apañador de cualquier cosa que hagan estos movimientos de izquierda o quienes están en los gobiernos de izquierda porque justifican justifican siempre de que bueno pues cualquier cosa que pase en estos países es culpa del imperialismo es culpa de la derecha es financiamiento de la CIA y ahí se van a encontrar con una pared entonces más bien creo que el doctor Bell lo dijo si el doctor Bell lo dijo el programa de enfoques del viernes el esfuerzo más bien se hubiese dirigido a la OEA a otros organismos que tienen algún tipo de incidencia y que pueden ser puentes sobre todo en la OEA ahorita que viene esta sesión la firma de estas personas para uno les puede ser maravilloso los nombres y les pueden parecer también grandes personalidades a otros les suena que estas personas no tienen esa preeminencia y esa aureola que le quieren poner entonces el doctor Bell decía bueno estas personas Sergio Ramírez Yoconda Belli Carlos Fernando Chamorro el doctor Medina entre algunos de los que firman el documento hubiesen realizado el esfuerzo para enviarle la carta a los embajadores para que los embajadores que representan a sus países en el consejo permanente se lo hicieran llegar a sus cancilleres y de esa manera tratar de que el régimen Ortega Murillo sea desconocido y que no haya legitimidad del todo y que tenga consecuencias el actuar de la dictadura pero enviarlo al foro de esa juzgarlo me parece amigo de nuevo ha sido un error día pero háblemos un poquito más fuerte porque aquí estamos más más ¿cómo? bueno que a lo mejor le hubieran pedido a algunos de los representantes de la OEA que los dejaran hablar en nombre del pueblo de Nicaragua en el evento no sé pero lo cierto es que el documento ha sido controversial y además de eso pues romantizando con lo que no se puede romantizar la revolución sandinista me disculpan lo único que ha traído al país si lo vemos en frío y en realidad y a la luz de los acontecimientos ha sido tragedia ha sido desgracia ha sido muerte ha sido luto y la creación o dejar el germen de un de un tirano ¿verdad? y podemos discutirlo y podemos entrar en la discusión y armar el debate de lo que quieran de que bueno nos separamos en algún momento pero el origen es el mismo el origen es el mismo hay que decirlo de esa manera y apuntar al foro de Sao Pablo es esperar que abras la puerta de una casa y que te aparezca Jesucristo en carne y hueso hablándote y diciéndote que Dios te bendiga persona a persona eso no es posible pues bien antes de seguir con los siguientes comentarios quiero recordarle siempre que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted retoque el color de su cabello lo refresque allá en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas se va a ver usted siempre esplendoroso siempre joven después de salir de Just Roots Color Bar quienes ya lo han hecho tienen una experiencia única no se arrepienten más bien quedan convidados a seguir tratando el color de su cabello y rejuvenecerlo siempre en Just Roots Color Bar 6809 Chimmy Rock es la dirección que usted debe buscar y llame siempre al teléfono que tiene en pantalla para que haga su cita y lo estén esperando allá en la ciudad de Bel Air en Texas en otras noticias es impresionante el impacto que está teniendo en la vida de los nicaragüenses que han salido del país el tema de la patridia de facto Douglas Castro compartió en su cuenta de tweet este mensaje que ha sido pues yo lo leo una y otra vez y me parece a mí que es impresionante lo que comparte Douglas porque es un joven economista y sociólogo que dice que se ganó una beca en la universidad de Oxford para estudiar un máster en estudios latinoamericanos sin embargo no puede concretar este logro ¿por qué? porque es apátrida de facto el régimen de Ortega se negó a renovar su pasaporte y está en un limbo migratorio agrega que en Oxford también fue aceptado por otra universidad ¿verdad? y de gran prestigio se ganó una beca también en el Reino Unido para estudiar o hacer una maestría en ciencias políticas y tampoco puede viajar agrega Douglas en su Twitter soy solicitante de refugio en Colombia un camino incierto y sin plazo hace un año presenté mi solicitud y aún espero respuesta solo poseo un salvoconducto que no me permite ni trabajar ni estudiar un obstáculo enorme para mi futuro además agrega huyendo de la persecución política en Nicaragua terminé en Colombia donde el gobierno prometió asistencia a los perseguidos por el régimen nicaragüense contacté a la Cancillería de Colombia para solicitar ayuda interpuse dos derechos de petición y la respuesta fue insustancial y ustedes ven el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia donde dice de otra parte la Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua quieran acceder a la nacionalidad colombiana muchos nos honrarán ese es un documento que después de que Gustavo Petro dijo que también Colombia abría la puerta a los nicaragüenses pero dice Douglas incluso aquí en Colombia mi deseo de estudiar es un desafío fui aceptado para la maestría en ciencias políticas en la Universidad de los Andes pero mi salvoconducto como solicitante de refugio me lo impide sin pasaporte y con ese salvoconducto me encuentro en un limbo migratorio y cierra su hilo de tweet indicando que el régimen de Ortega continúa violando nuestros derechos a pesar de que estemos fuera de las fronteras nicaragüenses hasta ahora las promesas de protección internacional son solo eso promesas dice Douglas Castro que de nuevo con esto que nos comparte nos demuestra el impacto que tiene en la vida de decenas centenas diría yo de nicaragüenses que salen se les vence el pasaporte en el exterior no pueden volver porque volver es un riesgo se les vence el pasaporte en el exterior y se quedan en un limbo es decir quedan apátridas de facto porque a pesar de que no han sido desterrados y no están en el documento de los 222 ni los 224 a los que nos han desnacionalizado porque la dictadura se le ocurrió es un hecho de que no tienen protección son nicaragüenses pero sin pasaporte no pueden viajar no pueden salir del país en el que se encuentran no encuentran respuesta a su solicitud de refugio si es el caso del refugio no encuentran respuesta de asilo político si el caso es asilo político y entonces me parece a mi que esta fotografía que nos muestra Douglas es en esencia uno de los elementos que estamos viendo diríamos yo de reojo porque estamos centrados en los 222 y los 94 pero hay cantidad de nicaragüenses que no tienen presente ni futuro migratorio y este joven con una gran oportunidad verdad delante de sus ojos porque ha sido aceptado en universidades del extranjero digo el extranjero fuera de Nicaragua y en Colombia en el caso de Douglas en las universidades de Inglaterra verdad y en el mismo Colombia tampoco puede estudiar entonces un joven profesional consecuente comprometido con la lucha azul y blanco porque Douglas entiendo que es directivo de la alianza universitaria nicaragüense aún y entonces este joven simplemente ve truncado su camino ve truncada su trayectoria profesional ni hablemos de la política porque no sé si Douglas aspira algún cargo o no eso no lo ha dicho nunca y si lo aspirara tendría derecho y creo que lo haría si acaso en un futuro con una Nicaragua democrática pero no es el tema pues vamos a lo profesional en lo profesional este muchacho está siendo impedido simplemente porque la dictadura lo dejó sin un pasaporte y a este punto creo que el gobierno de Colombia de Gustavo Petro debe también ser consecuente con el ofrecimiento que hizo porque ese último párrafo de este documento verdad aquí lo leo nuevamente el documento de relaciones exteriores de Colombia dice de otra parte la cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua quisieran acceder a la nacionalidad colombiana muchos nos honrarán Douglas Castro está en Colombia ha pedido refugio y resulta pues que no hay quien le responda a esta solicitud y por tanto vemos el impacto y este es en esta fotografía de Douglas podemos ver el ejemplo de tantos con nacionales que están sufriendo las consecuencias de estar fuera del país es impresionante dígame doña Díquel la dictadura lo sabe dice doña Díquel y es una venganza en contra de Douglas y en contra de cada uno de esos nicaragüenses que han quedado fuera del país porque a ellos se les ocurrió mandar a decir que no pueden volver en el caso de Douglas no puede volver ni le interesa volver en este momento porque iría directo directo a las ergástulas del régimen Ortega Murillo y así estaría yo me dice doña Díquel porque mi documento mi pasaporte está vencido verdad y aunque y que es lo que te dicen vaya al consulado de la dictadura aquí en Miami aquí en Estados Unidos en Miami qué voy a hacer a que los sapos me tomen una fotografía para decir que oye buscar al régimen que no reconozco como legítimo porque no lo reconozco que me den un documento que en ley me corresponde tener como ciudadano es parte de esa de esa situación dramática que están viviendo Douglas que estoy viviendo yo que vivimos decenas y no centenas de bueno la verdad es que a estas alturas por eso el foco se ha centrado en nosotros los 222 y los 94 verdad porque fuimos desnacionalizados públicamente pero hay gente que salió de Nicaragua y que le mandaron a decir un correo electrónico una línea de aire que no podía volver qué haces en ese sentido estando en Panamá estando en en Perú estando en Argentina estando en México en Honduras en Costa Rica verdad si estando en Europa que se ve en cualquier país de Europa te llegó un correo y te dice sabes que usted no puede volver a Nicaragua dice la línea dice la gente de la dictadura que usted no puede abordar el avión qué haces o sea te dejan colgando la vida de un hilo porque al final tu familia se queda sin tu presencia si es que tienes una familia completa no puedes verlos ellos no pueden verte no pueden salir todos vos no podés volver una cosa horrible y ese es un drama que está viviendo cantidad de gente que incluso ha optado por quedarse callada no mejor no digamos nada porque puede ser peor imagínense duda porque pues está pichando su juego como decimos y lo hace público y dice tanto en Colombia denunciando lo que ocurre como con lo que pasa en Nicaragua que es de todos conocidos y asume eso porque ya diría si uno ve los mensajes del Twitter uno diría ya ya pero yo todo lo que tenía que perder que más querés que más querés terrible si esa situación que está pasando con este joven y con decenas de conciudadanos que han sido afectados con estas políticas de la dictadura de Ortega y de Murillo y con la falta de respuesta de parte de el gobierno de Gustavo Petro y déjenme decirles una cosa hasta ahora a propósito de esto hasta ahora solamente el gobierno de España solamente el gobierno de España ha sido consecuente con el ofrecimiento de nacionalidad yo he preguntado y he tenido contacto con los nicaragüenses que a los que nos han tenido o nos han puesto en esa lista de apátridas públicamente porque así lo ha decidido la dictadura a través de sus leguleyos y yo he preguntado ¿quién se ha hecho argentino? nadie ¿quién se ha hecho chileno? aparte de Yoconda Belli creo yo no sé si Sergio Ramírez también no sé si pero aparte de ello ¿quién se ha hecho argentino? ¿quién se ha hecho mexicano? entiendo que Uriel Pineda defensor de derechos humanos está también en ese ping pong de que sí no pero solamente España y es público ya más de 80 nicaragüenses que fueron desterrados y desnacionalizados han obtenido la nacionalidad española es el único gobierno que ha sido consecuente con el ofrecimiento el resto fue más hoja que en la catamal llamar a la de tuza porque que yo sepa uno o dos tal vez y tienen que ser personas de ese nivel ¿verdad? para que les den el espacio y el trámite rápido hay otros que ni siquiera rápido ni lento ni de ninguna manera y es la situación que se está viviendo en relación a los desterrados a los desnacionalizados y a los apátridas en silencio a los que se han quedado callados pero que simplemente no pueden volver a Nicaragua y el otro drama que no podemos olvidar es el de los que están presos en Nicaragua porque no pueden salir del país que les quitaron su pasaporte que no pueden salir del país imposible reencontrarse la reunificación familiar en ese sentido es imposible bien sigamos antes quiero siempre mencionarles que la familia multiservice es su mejor opción para usted que necesita resolver todos sus problemas en un mismo lugar la familia multiservice de Nor Miami tiene respuestas para su envío de carga puerta a puerta hacia Nicaragua notario público seguro de vida seguro de auto seguro de seguro médico seguro de casa recuerde que si tiene consultas en relación al paro humanitario ahí encuentra respuestas también necesita también un un buen asesor en temas de taxes cuando es la temporada todo esto lo encuentra en el mismo lugar en la familia multiservice si está en Miami vaya a dar su vuelta a las oficinas y reciba además de un servicio de primera categoría el pinolillo el café y las roquillas que siempre están ahí en la familia multiservice y si está fuera de Miami en cualquier estado de los Estados Unidos marque los teléfonos que tienen pantalla y se va a dar cuenta de la calidad de servicios que hay porque usted merece resolver sus problemas rápidamente hacerlo en un solo lugar sin mayor demora y esto es la familia multiservice de North Miami los ataques a la iglesia católica siguieron y esta mañana conocimos que el seminario propodéutico nacional San Juan Pablo II que está en Bluefields en el Caribe Sur cerró sus puertas ¿por qué? por falta de recursos económicos según denunció la doctora Marta Patricia Molina en sus redes sociales dice en sus tweets los ataques de la dictadura hacia la iglesia católica nicaragüense ha obligado a que se concluya el primer semestre en el seminario pero no será posible abrir para el segundo semestre por falta de fondos agregó que así se desarrolla la primera etapa de la formación sacerdotal tiene una duración de un año ahí en el seminario se ofrece al candidato elementos de tipo académico humano pastoral y espiritual que le ayuden en su crecimiento humano y cristiano y en su discernimiento vocacional el propodéutico de Bluefields es nacional ahí hay muchachos de siete dióceses del país además Molina también señaló que varias religiosas están saliendo varias religiosas están saliendo de Nicaragua y que algunas se les está negando el permiso de estancia o el ingreso ofreciendo el silencio por sus enemigos varias religiosas obligatoriamente han abandonado Nicaragua o no se les ha permitido el ingreso en los próximos días saldrán más a todas se les han cancelado su residencia esto es parte de el ataque a la iglesia católica que no cesa a la iglesia católica que resiste pero que definitivamente pasa su momento más difícil su momento más oscuro después de aquella década oprobiosa de los años 80 que también vio al diablo como diría mi abuelita al diablo por un hoyito al diablo por un hoyito la iglesia si señor si señor vamos a seguir doña Díquel con este informe relacionado con los gastos que el dictador Ortega destina para su seguridad personal si señor en el presupuesto del año 2023 de la policía de Daniel Ortega según esta información que publicó despacho 505 ahí se mira cuáles son las prioridades que tiene la dictadora a la hora de definir los montos de cada plan este año se van a hacer más revisiones para detectar explosivos en los lugares en los que va a estar el dictador Ortega y Murillo que servicios médicos especializados y consultas hospitalarias para los oficiales de la policía en total para protección de personalidades el presupuesto es de 218 millones 229 mil córdobas según la policía este plan está destinado para proteger la vida e integridad física de nuestro presidente y la vicepresidenta personalidades nacionales y extranjeras entre las actividades se incluye la inspección física del lugar previo a la realización de eventos donde asistirá la pareja de dictadores un total de 64 planes de aseguramiento y protección al dictador y su consorte serán ejecutados serán ejecutados a lo largo de este año imagínense ustedes en servicios de salud hospitalaria para la policía que cubre más de 17 mil efectivos y los voluntarios el presupuesto es para ese rubro 123 millones esto representa el 56% de lo destinado para la protección de personalidades por otro lado el presupuesto para el mejoramiento de unidades policiales a nivel nacional es de 23 millones lo cual representa el 10,7% de lo que se destina para la protección del tirano Ortega y Murillo también en el caso de la seguridad vial de los nicaragüenses se destina solamente 74 millones 900 mil Córdoba es decir un 34% de lo que se está presupuestando para la protección del tándem siniestro del Carmen esto de la seguridad vial imagínense que las multas solo las multas que están recaudando los guardias andinistas en las calles han sumado en el primer trimestre del 2023 85 millones de Córdoba de los 262 que esperan recaudar en todo el año ¿cuánto se está destinando para seguridad vial? 74 millones es decir 11 millones menos de lo que Ortega destina 11 millones más de lo que Ortega destina para seguridad vial ya se recogió con un trimestre de multas y sin embargo el presupuesto para este rubro es 74 millones es decir 11 millones menos de lo que se ha recaudado hasta ahora en las multas es que no la escucho ¿cómo? no no el pueblo nicaragua paga a través de todo de todos los impuestos a través de la multa y todos los impuestos la personalidad perdón la la protección a Ortega y las personalidades de la dictadura el monto total de nuevo se los digo para que lo tengan en cuenta 218 millones 219 mil 378 Córdoba eso es lo que está presupuestado para cuidar a Daniel Ortega en Nicaragua eso es lo que está presupuestado se dan cuenta ustedes el tamaño de presupuesto para andar cuidando a un criminal como es este lavador de dinero abusador de mujeres violador de mujeres traficante y narcotraficante de Daniel Ortega 218 millones ¿qué le parece a usted esto? impresionante ¿no? yo felicito a Despacho 505 que obtuvo esta información y que nos muestra también cómo anda la cosa en relación a las prioridades a las prioridades vamos a hacer una pausa doña Dickel comercial y venimos con nuestro entrevistado el doctor José Antonio López ex procurador laboral con quien estaremos hablando sobre el impacto que va a tener en los jubilados y los pensionados esta decisión de la dictadura de quebrar al INSS a través del uso de sus reservas porque ya se las comieron todas ahora hay un gran déficit en el caso del seguro social y vamos a ver que impacto puede tener recuerden que esta crisis que estamos viviendo tuvo origen en una reforma al seguro social y han hecho una, dos, tres, cuatro, cinco reformas y ese hueco presupuestario no se cubre ¿por qué? porque el gran problema que hay en el INSS es la administración hay cantidad de supernumerarios hay muy mal manejo de los recursos del seguro social con inversiones y con préstamos relacionados con sociedades anónimas de testaferros de la dictadura y eso hace que hayan mermado el dinero a niveles insospechados hasta el punto que ya no hay reservas a estas alturas antes de ir a la pausa quiero recordarles que en Acatamalmica Acatamalmica está esperando que usted marque el teléfono 786-488-5553 para que le lleven a la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá cualquier bocado cualquier antojo cualquier platillo nicaragüense que lo preparan lo empacan y se lo mandan hasta la puerta de su casa por medio de Acatamalmica pausa comercial y regresamos con el doctor José Antonio López y la entrevista en relación al tema del INSS nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR agencia de la ONU para los refugiados fundación Nicaraguan for Justice Security and Prosperity SOS España nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos un buen café